Oye, ella te provoca bailando y le dice va con pelifera Ella te provoca bailando, te permite suerte y te deja y le dice va Como dice el cuero, gata, que vuelvan los hombres, gata, fiera A mí no me va a salir, gata, fiera Que vuelvan los hombres, gata, fiera Como en la salón de la vida, a mí no me va a salir Como en la salón de la vida, a mí no me va a salir Como en la salón de la vida, a mí no me va a salir Y me ven aquí en la salón de la vida, a mí no me va a salir Gata, fiera, que vuelvan los hombres, gata fiera Como en la salón de la vida, martes, gata En la salón de la vida, a mí no me va a salir Gata fiera, que vuelvan los hombres, gata pure ¿Cómo dice?